Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? ¿Qué? Me murió el tema. Ay, no, ya vas a empezar. No, me murió el tema. Ay, no, ya, olvídate. Si la morra ya le gustó el otro cabrón, llama más este cabrón. Lo mejor que puedes ir es tener dignidad e irte. Va, me avisa. Ándale, métete. Ándale, ¿qué? A ver, a ver, a ver. Ya vámonos. Un segundo. ¿Qué? Merezco respeto y ser escuchado. Soy un ser humano. Y aunque a las mujeres no estén acostumbradas a este tipo de cosas, yo merezco mi respeto. ¿Y luego? Si no, lo que voy a hacer es irme. Vámonos, pues. Vámonos, pues, a la chingada, pues. ¿Te ayudo a hacer la maleta o qué onda? ¿Cómo? Ya, para que te vayas. No, 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 o sea, es que lo que te estoy diciendo es que... Te voy a ayudar a hacer las maletas. Merezco ser escuchado. Oye. ¿Qué quieres? Escúchame. No, ya, ya. Por favor. Por favor, escúchame. Por favor, ¿qué? Dame ya sé que ahora me voy. Ay. No, ya, adiós. Porque me volvió el tema, entiéndeme. Ya, bye. Es que, irá.